En Buenos Días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey, me acerco ante Tu presencia para agradecerte por el nuevo día que me concedes. Gracias porque me despierto lleno de salud y porque mis ojos pueden contemplar lo hermoso de Tu creación. Gracias porque el sol radiante ilumina mi mañana para salir con mucho entusiasmo a conseguir los planes que tengo para hoy. También te agradezco, bendito Señor, pues ahora me dispongo a empezar un día de mucho provecho, buscando la prosperidad en mis actividades diarias, con la confianza de que estás a mi lado en cada paso que pueda dar. Cuídame y protégeme el resto del día, concédeme salud y bienestar en los lugares a donde deba ir. Amado Señor, te pido que este día a día fortalezca mi fe y me den la sabiduría para poder tomar decisiones que me ayuden a alcanzar mis objetivos. Ayúdame a confiar en Tus promesas, comprendiendo que si las cosas aún no se logran, es porque no es el tiempo para ello. En esta mañana, Señor Jesús, deseo que me des el valor y la fuerza de voluntad para continuar a pesar de los problemas, a pesar de las desilusiones y a pesar de los fracasos que pueda tener. Quiero que mi confianza en Ti pueda mantenerse intacta, que reconozca ante el mundo que eres el único camino que debo seguir. El único Rey de mi vida y el único Dios, que me llevarás por las sendas de la victoria y de la dicha. Mi Dios, te entrego todos mis planes y mis proyectos para hoy, para que tomes el control de todo y para que me concedas cuando veas que es necesario las necesidades que aparezcan. Mira mi corazón y mira todo lo que tengo. Dame paciencia y tranquilidad para no desesperarme ante los obstáculos. En este día quiero pedirte que derrames Tu bendición y Tu misericordia para las personas que tienen un empezar con dificultad, por aquellas que experimentan momentos duros y que eso les hace dudar de Tu presencia y de Tu amor. Dales el consuelo que buscan y la esperanza que necesitan para seguir adelante en este camino complicado. Permíteme, Señor, que encuentre el camino de vuelta a Tu reino para que se regocijen con Tu amor y con Tu piedad y puedan enfrentar los problemas que tienen con mucha más fuerza, sabiendo que no están solos en su batalla, sino que Tu peleas al lado de ellos y que lo llevarás en victoria. Dame la vitalidad para poner lo mejor de mí en cada momento de este día. Regálame optimismo para ver siempre el lado bueno a las diversas situaciones que se presenten. Ayúdame a disfrutar el día con mi familia, con mis amigos o con las personas que pongas en mi camino. Que mis acciones puedan enaltecer Tu nombre y poder, oh magnífico Señor, ilumina este día con Tu hermosa luz y que siempre se haga Tu santa voluntad en mi vida. Pues tengo la plena confianza de que hay un plan con mi nombre que se viene realizando y que las pruebas que se presentan en mi camino no son en vano. Todo esto te lo pido en Tu santo nombre. Amén.